¡Hola, hola! Bienvenidos, mis amores, a nuestra semana número 3. Nuestra semana número 3 de nuestra cuarta unidad. Fíjense que en esta semana estamos despidiendo a nuestro mes de agosto. Y le damos la bienvenida a nuestro nuevo mes, a nuestro mes patrio, nuestro mes de septiembre. Ya se viene entonces el cumpleaños de nuestra querida Guatemala. Vamos a ver entonces inicio, mis amores, a nuestra nueva semana. ¿Estamos preparados? ¡Iniciamos! En destrezas de aprendizaje, en esta semana vamos a aprender nuestro nuevo numeral, nuestro numeral 30. Hemos llegado entonces al numeral 30 y este número está formado por 3 de septiembre. Recuerden que cada de septiembre tiene 10 elementos. 10, 20, 30, nuestro numeral 30. También vamos a aprender un tema nuevo, el tema de la resta. ¿Qué será la resta? ¿Están listos? Vamos entonces a aprender sobre nuestros dos nuevos temas. ¡Vamos! Numeral 30. Observamos que nuestro numeral 30 está formado por un número 3. Tres decenas y cero unidades. Vamos a formar nuestro numeral 30 y vamos a colocar entonces las decenas. Tres decenas. Una, dos y tres decenas. Recordemos que cada una de nuestras decenas tiene 10 elementos y cero unidades. No colocamos nada entonces en sus unidades porque es cero. Numeral 30. En nuestra página número 85 vamos a realizar entonces una decena con nuestras bolitas de papel de china para realizar un collar. Cada collar debe tener 10 cuentas. Recuerda entonces que una decena está formada por 10 elementos. Vamos a utilizar entonces nuestro papel de china y vamos a colocar 10, 10 y 10. Al finalizar vamos a contar cuántas cuentas hay en total y lo vamos a anotar en este espacio de acá. Nuestro numeral 30 lo trabajaremos en nuestro libro de trabajo. Vamos a buscar nuestra página número 76. En nuestra página número 76 debemos de realizar entonces nuestro trabajo cotidiano, realizar nuestra plana. Pero recordemos que antes debemos de realizar el trazo de nuestro numeral 30 utilizando entonces nuestros crayones. Observa que nuestro numeral 30 está formado por tres decenas y cero unidades. Coloreamos entonces nuestras tres decenas y no coloreamos ninguna unidad. Pasamos entonces a realizar nuestra plana en los espacios correspondientes utilizando tu lápiz. En nuestro libro de trabajo realizaremos nuestras restas. Vamos a trabajar en nuestra página número 77. Nuestra instrucción nos dice que debemos de realizar las restas tachando los elementos. Y esto lo vamos a realizar con ayuda de nuestro material para poder contar y nuestro colador. Trabajamos entonces en los espacios correspondientes utilizando nuestro lápiz. ¡Sí! 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 ¡Gracias!